Soy ambicioso, te bendigo, eres probado, en esta vida, necesito vivo, y en tus voluntarios, que soy bueno, no te puedo dar, no te quiero, te necesito, y no es llantar, no sé si entiendes, es que me paqué, esta sabe mi camino, como un tatuaje, esta sabe mi camino, como un tatuaje, si no canten fuerte, no me los voy a llevar a rancho, y mi abuela me dijo que me los llevara pagando, es que esta sabe mi camino, como un tatuaje,